Hoy en la Historia Patria 11 de agosto de 1883 El jueves 9 de agosto de ese año apareció publicado en San José una hoja suelta titulada La Alquimia Moderna, conteniendo una serie de alusiones ofensivas hacia el ministro de Estado Dr. Eusebio Figueroa Oriamuno, firmada con el seudónimo Azotaogros. Horas más tarde, mientras comentaba el Dr. Figueroa, de 56 años de edad, concluyó que el autor era el licenciado León Fernández Bonilla, de 43 años de edad, director del Archivo Nacional. Figueroa envió un emisario a la oficina de Fernández para obtener una disculpa pública o una satisfacción de honor. Don León no reconoció la autoría, pero aceptó la responsabilidad de la misma, acordándose un duelo con pistola para el sábado 11 de agosto a las 8 de la mañana en La Sabana. En un día como hoy, caía abatido el Dr. Figueroa con una bala en el pecho disparada por el licenciado Fernández. Años más tarde, en 1887, Antonio Figueroa Espinac, hijo de Don Eusebio, asesinó por la espalda a Don León. Años más tarde, en 1887, Antonio Figueroa Espinac, hijo de Don Eusebio, asesinó por la espalda a Don León. Años más tarde, en 1887, Antonio Figueroa Espinac, hijo de Don Eusebio, asesinó por la espalda a Don León. Años más tarde, en 1887, Antonio Figueroa Espinac, hijo de Don Eusebio, asesinó por la espalda a Don León. Años más tarde, en 1887, Antonio Figueroa Espinac, hijo de Don Eusebio, asesinó por la espalda a Don León.